Hola, muy buenos días señores para mi abogado, mi nombre es Joana Rodríguez y me encuentro en este hermoso lugar que se llama Ocean Terrain, de verdad, yo pasé una noche aquí increíble, es una gran oportunidad, si tú quieres vivir feliz y contento y con esta vista, todos los días del año ven y compra aquí, está hermoso. Es un fallecimiento más grande de Latinoamérica que se encuentra en la zona hotelera de Nuevo Vallarta, ya que cuenta con una de las playas más bellas de México, su objetivo es realizar una nueva zona hotelera en el municipio más bello, Cabo Corrientes.